Y es el tránsito más, el famoso monstruis, hasta Brooklyn, Nueva York. Escucha, a Nottingham. Te juro que te amo, afuera está lloviendo, por dentro estoy temblando, porque no sé más. Te juro que te amo, ahora estás llorando más, porque no sé más. Te juro que llorar, si es que tú volverás, y todo aquello hasta tú recordarás. Y mis sentimientos, todo cansearé jamás, aunque sufra este tormento, me levanto. Y mis sentimientos, todo cansearé jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y esto es para que nos entreguen en Puebla y Nueva York, José Moreno, sonido super looky, con sabor. Te juro que te amo, un hombre está gritando, el tren está partiendo, no me escucharás. Y mis sentimientos, todo cansearé jamás. Y mis sentimientos, todo cansearé jamás. Aunque sufra este tormento, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y para la organización, LL, es la del movimiento, en Brooklyn, y San Jerónimo de Guanipan, Puebla.